Tres piezas por veinte. Yo en un vestido. Miren. Marca Juicy Couture. Jeans. Veinte pesos. Me quedan cuarenta pesitos. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy estamos en el tianguis y vamos a ver si podemos hacer un reto. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo por acá abajo. Muy bien. Activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos. Y por aquí están mis redes sociales como Instagram porque me encanta Instagram. Soy muy activa en Instagram. Así que no olviden seguirme por allá. Chiquillos, estamos afuera del tianguis de Pórticos. Este tianguis está ubicado en Ensenada, Baja California, en un lugar que se llama Pórticos. Y este tianguis está muy, muy grande. Vamos a ver el día de hoy si podemos hacer un outfit con cien pesos. Es todo un reto, pero creo que sí lo podemos lograr. Así que, chiquillos, vamos a empezar con la machaca. Aquí tengo 20 monedas de cinco pesos. Les juro que sí son cien pesos. Y bueno, aquí estamos en el tianguis. Aquí tengo mis monedillas. Y vamos a ver un outfit por cien. Pesillos. Lo primero que voy a buscar es un pantalón o falda o algo que vaya en la parte de abajo. Que esté barato y que me quede porque yo batallo mucho con eso. Bueno, entonces primero aseguramos la parte de abajo. Luego ya lo demás es lo de menos. No, ese no me queda. Ese tampoco me queda. Ese no me queda. Está muy chiquito. Tres piezas por veinte. Ok, a ver. Vamos a tener que ir a otro puesto que está acá porque aquí no encontré nada. Acá, de este lado, hay un puesto donde dan los zapatos bien baratos. Entonces, si puedo encontrar un pantalón en veinte o treinta pesos, quizás me alcance para comprar unos tacones, sandalias, tenis no creo, pero algo así. A ver qué hacemos. Aquí hay ropa. A ver qué talla es. Cuatro. Se ve prometedor, pero ¿y qué tal si no me queda? Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es? Pues, pudiera ser un vestido. Digo, bien fancy. Esto, de hecho, se pudiera cortar y se pudiera hacer blusa. Me va a quedar muy grande. ¿Será que este me queda? A ver, vamos a hacer la clásica. De la cintura y, pero de las piernas, creo que no. Porque las tengo un poquito más grandes. Tiene que ser algo que realmente me guste. No nada más así. No más por preferir. Aquí la pieza está en veinte pesos. Talla 4. No tengo muchos outfits con falda. Creo, creo que ya la hicimos. A ver, ¿el zipper les sirve? Yo creo que ya se hizo. ¿Les gusta o no les gusta la falda? Miren. Marca Juicy Couture. Jeans. Veinte pesos. Pero me queda muy corto. Así que, para quienes quieran, aquí va a estar. Ya tenemos nuestra falda. Veinte pesos. Ahora, una blusa. Creo que puede ser como una blusa negra. O blanca. No sé. A ver qué encontramos. Si han llegado hasta este punto del video, comenten corazoncitos verdes. Y, por cierto, les quiero enseñar mi outfit. Los tenis sí están muy sucios. Es que son mis tenis para venir al tianguis. Este pantalón que lo estarán viendo en el siguiente video. Cabin Klein. 50 pesillos. Y este me salió en 10. Está muy bonito. Ajá. Así que este es mi outfit para venir al tianguis. No olviden ponerse el bloqueador. A ver. Uh. Yo en un vestido. Este electro está súper rico. No, 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 no. Está limpio al tianguis. Gracias. Gracias. Este es este. Este. Pero siento como que con la falda no. ¿Sí? Porque el verde lo hace contraste. Casi. Sientes. Este con este. ¿Quién da precio? ¿Es blusa? Sí. ¿Es un short? No, es blusa. Ah, sí es blusa. Vale, gracias. 40 tal. 40. A ver. ¿Más o menos? Bueno, es un candidato. Y está dentro del presupuesto. 40. Ok. Entonces, ¿cuál les gusta más? ¿Les gusta opción 1 o opción 2? Yo le voy a esta opción porque tengo unos tacones con muchas flores que creo que le puedo combinar mejor. Y si la uso con esta, creo que es demasiado. Entonces, yo creo que esta la voy a dejar. Y esta es la que me voy a llevar. Y creo que le sacaré más sus cosas. Así que, vamos a pagar. Me quedan 40 pesitos. No sé si unos tacones. O, sí, como un saquito chiquito o algo, no sé. Así que, vamos a seguir. No sé, creo que aquí no tienen zapatos, pero creo que ya sí. Entonces, vámonos. Mira, qué bonitas están estas. 39, yo que soy 38. Aldo. ¿Me pongo estas? ¡Mua! Perdí el glamour aquí en el tianguis. Pero, ¿saben qué? Voy a usar los tacones que tengo en casa. Tengo unos tacones que compré el día de ayer. Me salieron en 20 pesos. Combinan muy bien con este outfit. Entonces, creo que estos los voy a incluir en el presupuesto de esto. Así que, solo me quedan 20 pesos. ¡Vámonos a la casa! Ahora sí, les voy a enseñar el outfit. Esta blusita me quedó súper bien. De hecho, me gustó bastante. Creo que no pensé que me iba a quedar así. Y esta faldita en color como verde turquesa. Y, por último, lo combinamos con estos tacones. Son de la marca Aldo en talla 7. Y estos tacones los compré el día de ayer cuando me fui de shopping al tianguis. Y estos van a salir en el haul de mañana para que estén pendientes. Se me hizo muy cool este outfit porque salí de mi zona de confort. Ustedes saben, casi no utilizo faldas. Pero, no sé, esta me encantó. Y los tacones tienen azul, tienen rosa, tienen verde. Siento que combinarla con una blusita así neutral, como que le da un buen toque. Y, pues, incorporar otro color que es el rosa. Entonces, díganme qué opinan de este outfit. ¿Para ustedes logré o no logré el reto de outfit con 100 pesos? Si les gustó este video, no olviden regalarme un like. Y si llegamos a 800 deditos arriba, les haré otro video de outfit con 100 pesitos. Es todo por el video de hoy. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Les mando un beso, un abrazo. Tengan mucho cuidado y... Bye!